E.A. Sports, it's in the game Bienvenidos al modo carrera del FIFA 23 con Jazz Moreno Se viene nuestra primera final en la serie Vamos a enfrentar al Barça Y nada, a ver, ¿qué tal? Vamos a jugar en el estadio del Atlético de Madrid El Civitas Metropolitano Y a ver si podemos ganar nuestra primera copa No sé cómo estaremos, estaremos reventados Fíjate cómo llegamos a este Bueno, también el Barcelona también está bastante cansado Porque también está enfrentando las tres competiciones Están en la Champions Vale, pues nada gente Llega un gran momento, un gran momento que estuvimos esperando Durante mucho tiempo en la serie Que es jugar nuestra primera final Y a ver si logramos sacar nuestro primer título Ya está aquí la final de la copa En la que los dos mejores equipos españoles del torneo Van a jugarse todo por el todo a un solo partido Que nadie se despiste porque esto empieza ya Vamos a ver si somos capaces gente A ver si la máquina no nos hace una mala jugada Y no nos convierte en burros Vamos, en este caso Esperemos que sea un partido parejo Me recibe a nivel de la máquina Que no nos haga Bueno, lo que estuvimos viendo en los últimos dos partidos Que maneje un handicap a favor del Barcelona Y en contra nuestra Esperemos que nuestros compañeros estén a la altura Y nada Yo quiero este título Bueno, quiero los tres en realidad Pero vayamos paso por paso Este es el primero que vamos a enfrentar Y nada, puede ser nuestro primer título No estaría nada mal Empezar nuestro primer título Con la copa del rey No, con la copa de España No sé, estoy un poco nervioso Honestamente Más que nada Por lo que último Que estamos viendo En estos últimos partidos Donde la máquina Ha manejado a su Vamos Que ha hecho lo que ha querido con nosotros Y Esperemos que haga Pues nada gente Llega el momento El primer gran momento De la serie del jazz La primera final Vamos a arrancar Y nada A ver si logramos Hacernos con el título Vamos gatito Hoy te puedes convertir Chevalte tu primer título La finalísima de la copa Pero una final de la copa de España Tiene un sabor especial Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Yo tengo ganas de ganarla, tío O sea Nooo Uff La que nos acabamos de salvar Que fue Ferran Torres, ¿no? La que nos acabamos de salvar Gente, bueno Esto va a estar jodidísimo Vamos, vamos, vamos Presión, presión, presión Pero no juegues para atrás Joder ¿Por qué juegan para atrás? Farrán Torres Juega Farrán Torres Estaba adelantado, ¿no? No, no estaba adelantado No lo sé Lucha la pelota y la gana Vale, vale Ahora sí Ahora sí Le pego yo 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 Golazo 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 Vamos, gatito Vamos, gatito Vamos, gatito Que nos llevamos Vamos a levantar la copa Bueno, no cantemos victoria También empezamos ganando Los dos partidos anteriores Y al final El juego me los empató los dos Así que nada No, no cantemos victoria Pero de momento De momento Tenemos la copa en las manos Gente A ver si no nos la quitan o no Esperemos que no Vale Bien, 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 bien Buena arrancada O sea Hasta este momento El Barcelona está jugando mucho mejor que nosotros Ha tenido más oportunidades Nos está más o menos Casi no nos dejan tocar la pelota Pero bueno Hay que me la ha llevado con garra Con fuerza Con ganas Y nada Y Se lo uno Bien, bien Madre mía Para dar pasos así Quédate en tu casa Bien Vale, vale, dale Dale, dale Te acompaño Te acompaño Toma Toma Hacelo Hacelo ¡Hacelo! ¡Golazo, bolazo, bolazo! ¡Qué bueno existencia! Joder ¡Qué bien la hicimos ahí! ¡Qué bonazo! Vale Joder Bien Joder Bien Carajo Bien Vamos equipo Vamos Que buena Que bien que la hicimos ahí Rapido Yo no estaba adelante Yo no voy a preguntar nada Ni voy a llamar al VAR A preguntar Ni a quejarme por nada Pero Dios Estaba No estaba adelantado O sea, me pareció en cuanto se la dio Una posición adelantada Y ahora que la veo en la repetición, vuelvo a ver lo mismo No la voy a ni mirar O sea, me da exactamente igual Si no la cobra el juego, yo no la voy a cobrar Así que tampoco puedo Pero bueno, nada, 2-0 Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bueno, ahora sí no, no está sellado esto Pero ahora, ¿cómo la podemos jugar con más tranquilidad? Oye, tranquilo, viejo Sí, fue como el culo, ¿eh? Fue como el culo, ¿eh? Pero ¿dónde va, chaval? A María para él Frenkie de Jong Corren al espacio Vale, vale, tengo que intentar No marcar demasiado Venga, 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 saquemola Pero a ver A ver, por favor ¿Cómo pudo haber rematado Hace un segundo remote tan libre el tío? Suena el silbato y nos vamos al descanso Uf, la que nos acabamos de salvar Porque el portero No hizo nada Y el defensa se quedó mirando A Pedri como entraba Para rematar un segundo remate O sea, absurdo fue ese, ¿eh? Pero bueno Vaya suerte el dominio Tuvimos ahí Bueno, de momento 0-2 Gente Va a ver si podemos Cerrar este partido Quedan 45 minutos Quedan 45 minutos Para la gloria Vale, vale Bien, gatito Joder, bien gatito Ahí haciéndose con el equipo Poniéndose el equipo remate Como siempre Uy, qué cerquita ha pasado eso Por favor Qué buenas clubas Decimos, ¿eh? No hay ninguna duda Se ha lesionado A tener que pedir el tío No, no, no No entendí lo que es el pase Pero bueno Sáquenla, sáquenla Bien Vale Tío, a ver Jugamos con una ultradefensiva Precisamente para Que no pueda entrar nadie No haya líneas que atravesar Venga, juega aquí tranquilo Uy, te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Pero Es que le tuve que pegar De primera Porque este no le pegan Tío, no le pegan Es lento El tío Lo estaban alcanzando Pero tampoco es que Hizo mucho Vale Moreiro no está Lleva tres fechas Donde no está Tío Los últimos partidos Ha sido horrible Lo de Moreiro A ver Quien se ha desmarcado Venga, tío La meta en el hueco Pégale 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 Ay, qué lástima Qué bueno Qué buena parada Que nos ha hecho el cabrón Qué bueno Le hicieron muy bien ahí Por fin le pegan Joder Por fin le pegan Machado Moreno Venga Venga Redmond Venga Redmond Venga Redmond Venga Redmond Ay, joder Parece que se ha lesionado No sé cuál será la gravedad del asunto Pero creo que lo mejor es que abandone El terreno Vale, venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Gente, que esto está terminado Esto está terminado Venga, tenemos la copa en nuestras manos Quítenla de ahí Al árbitro Pita Pita Esto está acabado ya Esto está acabado ya Pita ya Y somos campeones de la copa Vamos, carajo Vamo todavía Vamos, Mallorca Vale, joder Bien nuestro primer título Vamos Vale, joder bien 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 el triplete histórico está vigente gente está vigente gente vale esos chistacos que me salen solo a veces sin querer vale pues primer título primer título de jazz la copa de españa nada mal para hacer nuestro primer título nada nada mal pero solo uno tiene premio son los campeones de la copa y creo que somos este goleador también ya están preparados para que las estrellas para que el sol para que la luna para que los astros y levanta venga va va ahí está el capital flexiona todo el grupo con él a los campeones campeones de copas sí señor dale joder qué lindo joder qué lindo primero el primer título el primer título de jazz primer título de la temporada y a ver que ya tenemos dos más en juego pero a disfrutar de este momento ya ya está la estrella del equipo sin duda él ya se ha convertido en la estrella del equipo qué lástima para el mayor que esta temporada va a ser lo último el jazz tiene un futuro muy grande en el fútbol de aquí y aquí directamente algún equipo muy grande no no podemos ir a cualquier equipo ahora vale gente pues nada que dejando a la fiesta completa porque la verdad que daba gusto darla y nada primer título de la temporada primer título de la temporada primer título de la serie primer título del jazz sobre todo primer título del jazz y nada a ver si esto se convierte en una constante y logramos más títulos ahora mismo después de la copa tenemos dos títulos más por jugar y la liga que estamos primeros y la uefa que estamos en semifinales queda muy poco para hacer un triplete histórico y a ver si logramos hacernos con ese triplete histórico que tanto estamos buscando de momento la copa de España está en nuestras manos y eso no nos quita nadie ya a ver si logramos hacernos con un título más así que nada continuamos hemos logrado ya nuestro primer título con el con el Mallorca nuestro primer título en la serie nuestro primer título para el jazz sobre todo y ahora mismo vamos a por la primera semifinal de la uefa nos toca el Napoli un hueso muy duro sobre todo en esta competición a ver si logramos pasar y jugar nuestra segunda final es partido de ida jugamos en casa es el momento de que el equipo deje todo y tratemos no digo de cerrarlo ya pero si de dejar un buen resultado para ir a jugar a Italia la vuelta y más tranquilos así que gente vamos al partido y a ver que tal nos va a ver si logramos cerrar la eliminatoria y pasar directamente a la final de la UEFA Europa League se nota que hoy se juegan unas semifinales el ambiente en la ciudad es impresionante y las dos aficiones ya están entrando al estadio para empezar a animar vayan sentándose que nada arrancamos en EA Sports vaya y estaría bien dejar un resultado bastante en condiciones no solamente para ir a jugar la vuelta más tranquilos sino a ver si podemos darle un poquito de descanso al jazz tanto ahora en el primer tiempo como en la vuelta ya veremos porque la verdad que lo tenemos muy reventado juega todos los partidos mira 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 el tifo nuestro primer tifo ahí arriba que lindo joder cada vez somos la estrella de este equipo así nos despide el Mallorca que nos lo pasamos en las semifinales sobre todo los partidos de vuelta vale 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 el gatito se puede hacer muy grande hoy eh vale vale bueno 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 sufre un intento un intento llevamos rato de que estamos sin hacer goles de fuera del área así que hay que intentarlo todo venga 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 v qué bueno la sacamos que está muy cansado lo estoy notando los movimientos me cuesta mucho que hay una reacción en condiciones que lo que digo yo estoy muy cansado o sea cuesta todo ahora le cuesta todo hacer cualquier reacción tío no puedo hacer nada yo no sé si no pido el cambio ahora mismo y nada y nos la jugamos a la vuelta que nos acaban al sol anda a chingar a su madre hijo de la gran p*** no no puedo pedir el cambio tío no puedo pedir el cambio ay por favor es que estamos muy cansados tío estos vienen fresquitos completamente frescos y nosotros estamos reventados y ya se están muy cansados que bien la puso que bien la puso es que tío a ver qué voy a pedir el cambio agente no no puedo hacer nada no puedo hacer absolutamente nada el juego está muy cansado y todo lo que hace lo hace mal lo hace mal porque no 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 tiene reacción está muy cansado ahora en el entretiempo me van a cambiar y dependemos a ver lo que pasa en el segundo tiempo porque ahora mismo él ya se está muy muy cansado no está para salir necesitamos darle descanso sí o sí y a ver de todas maneras este descanso no sé si va a servir de mucho porque estamos simplemente en medio tiempo pero bueno hace falta hace falta ahora mismo vale vamos a simular y que tenga lo que tenga que ser vale dos a dos bueno 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 me vale bien ser más de salida haciendo un doblete vale me vale me vale me vale un empate por lo menos no vamos con derrota es importante vale por el otro lado creo que liberamos no vale ah bueno mira 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 no está tan mal esto estamos sancionados para el próximo partido no está tan mal esto es que este esto que nos toca ahora porque yo estaba pensando en a ver cómo hacer para no jugar este partido porque quiero que descanse así que no nos viene tan mal ahora simplemente dependemos de que el equipo gane tan simple como eso o al menos un empate vale bien 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 lo hemos sacado adelante vale murikis el nadie bien 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 vale mantenemos los tres puntitos esos que necesitábamos más vamos como el que más así que ahora mismo creo que toca la vuelta vamos a mirar si ahora mismo toca la vuelta contra contra el nápoli y a ver cómo está yo creo que estamos bastante bien ahora mismo así que vamos a ir directamente al partido a ver vale no hay más no hay mucho que decir gente ahora mismo estamos dos a dos jugamos en el campo del nápoli y nada hay que ganar sea quien que gana pasa aquí no hay segundas oportunidades y a ver si logramos sacar este parte delante ahora mismo estamos fresquitos así que yo creo que se puede podemos hacer ahora bien las cosas no 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 la atención de todos los medios paco recan sobre él se habrán hinchado a ver vídeos suyos los del equipo rival el fifa cinco de vídeo no haya parado un macho que ya va a hacer venga no mira la mano que me ha sacado el portero el gato soy yo venga 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 qué golazo qué golazo por favor otra vez el gatito poniéndose una vez más el equipo al hombro que es un verdadero hombre otra vez metiéndose el equipo al hombro gente y haciendo lo que tiene que hacer bueno ahí tenemos un poquito de ayuda también de nuestros compañeros que también han hecho muy bien bueno han hecho muy bien no en realidad se ha hecho muy bien ahí ahí la dejó bien servidita para que yo me lo lleve pero donde la puse con qué potencia macho vale así podemos aguantarnos ahora hay que hacer otro gol la temporada que está claro que en esta época de la temporada al final de temporada es cuando más se sufre porque es cuando los resultados cualquier resultado ya no te da revancha y es cuando más se sufre supongo pero es que no tengo no me siento que estoy solo completamente en el equipo que estoy solo no me siento apoyado por mis compañeros para nada un paro bueno a lo mejor podría haber hecho algo más avanzar un poquito más pero si no sé últimamente le estoy pegando muy mal desde afuera yo tengo un montón de puntos metidos a tiro desde fuera del área pero me están saliendo todos como el orto últimamente se rebote dale 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 golazo bien joder bamboleiro vamos carajo bien joder por fin por fin hacen algo por fin ha vuelto bamboleiro joder que que este tío nos tenía súper abandonados los últimos partidos es que era un desastre no hacía nada por fin bien 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 vale vale ahora sí ahora sí podemos quizá estar en la final de la de la uefa europa ligue ahora sí magnífico el corte gracias tío que este otra vez estamos lentos vale 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 y yo que es que me dio ese toquecito el portero tío y orginio y recibe el esférico vale 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 por aquí hermano que no lo veo cuánto queda vale 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 para cerrar para cerrar partido aún estamos con el brazo que no la salga tinta y una vez más una vez más el gatito un doblete y el 0-3 para liquidar el partido vale 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 que en el minuto 92 cuando el árbitro tenía el pito en la boca que estaba a punto de terminar el partido ya te dijo no déjame esta última déjame esta última si me pongo las botas venga qué golazo qué golazo qué bien definida qué bien definida se le iba a poner en otro palo que no se la voy a asegurar al primero que este no me lo adivina vale vale gente ahora sí estamos en la final de la uefa estamos en la final de la uefa joder vamos carajo sí señores sí señores estamos en la final de la uefa venimos de levantar el título de la copa del rey y ahora mismo estamos en la final de la uefa y estamos en primeros en liga podemos hacer el triple histórico y lo tenemos cada vez más cerca ya hemos cerrado uno nos quedan dos y ahora mismo estamos a un partido del segundo título vale hombre del partido obviamente obviamente hombre del partido no falta es que no esperaba otra cosa vale y esto es como en 11 pero no me decía cómo quedó en penales nada no me decía nada vale vale 25 puntos hombre del partido ahí está vale vale contra el bérgamo vale 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 global que los dos a uno para el bérgamo o sea final de la uefa europa league bérgamo mallorca mallorca bérgamo pero ya tenemos rival para la final vale a ver las posiciones a ver ahora mismo estamos igualados ahora mismo nos acaba de pasar el tico madrid vale pero nosotros tenemos un partido menos vale esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y esto es algo que yo me imaginaba que podía pasar si empatamos a puntos con el tico madrid el tico madrid ganaría la liga pero supongo que será por enfrentamiento directo y carmen nos ha ganado los dos partidos el tico madrid así que ahora mismo nosotros tenemos que ganarles al tico madrid que sea por un punto por encima porque si no perdemos la liga vale es un dato interesante que deberíamos haber tenido en cuenta pero ya lo tenemos en cuenta ahora ya sabemos lo que pasa venga el partido contra el elche en casa vale voy a intentar de que el equipo haga su trabajo y no bueno nosotros esperaremos arriba venga 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 vamos equipo vamos no no esa es una excelente pregunta vamos a ver donde ha sacado ese gol desde fuera del área se le acabó mierda para mí la puta madre no te puedo creer a ver a ver a ver quiero verlo otra vez esto mira de dónde le pega mira dónde la pone que la madre que los parió vale pues nada de gente arrancamos muy mal ahora mismo estamos perdiendo la vida ahora mismo el chino se está jodiendo el campeonato pero en momentos así hay que quitarse el sombrero disfrutar que me lo había sacado de encima y ya había pateado cuando me lo quite de encima vale venga devuelve chuta con peligro el meta cumple con su deber pero a ver que hace esa y moleiro o sea ahí prepare la pierna para pegarle y moleiro va y me la quita y encima para eso saca el corner y balón al área y dispara joder y dispara jajaja la me parece que me parece que este partido va a tener un handicap tío lo estoy viendo eh chuta puerta estoy viendo vale otra vez otra vez vamos es que es una detrás de otra es una detrás de otra del portero eh aún pueden aprovechar el brazo bien bien joder bien 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 el rebote vale bien machado bien joder vale 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 algo más raro que hemos hecho porque le pegue yo le pegué creo que le rebota un rival y se la deja machado se necesita los pies para para el 1 a 1 vale bien 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 vale hay que remontar esto ahí le pegó claro le rebota el portero creo que me la saca el portero increíble creo que el juego no se lo esperaba esto creo que no se esperaba que machado estuviera ahí para rematar a solito a bocasgarro venga la pelota cambio de dueño vale lo dicho le pienso pegar todo lo que pueda eh entra en zona peligrosa toma 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 que golazo que golazo que otra asistencia madre ya por favor vale 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 cuando no me entran a mí cuando no me entran a mí hay que hay que apoyarse en los compañeros siempre que me acompaña alguno tío bien 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 yo sé bien joder vamos carajo vamos equipo no hay que ver vamos a ver tío que bien se coloca para el disparo como lo ha dejado solito otra vez otra vez me ha dejado un compañero solo fue el portero para rematar con libertad tío para hacer el segundo vale bien hemos dado vuelta ahora hay que mantener el resultado eh no al físico al cansancio no sé como qué puntos tendríamos que ponerle para que se canse menos de gas porque ahora no está reventado pero bueno es normal tío si es final de temporada jugamos todos los puñeteros partidos y estamos enfrentando tres competiciones ya es normal que estemos tan cansados tengo que decir bien ¿quién entra quién entra ahí? Vale, 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 vale y claro flaco me pegaste una patada pero ... horrible ahí eh bueno Morero eh, vale bien, vale bueno por lo menos lo has pegado pero tío vaya pasada acaban de dar venga vamos a buscar la magnífico saque corta en el saque de esquina ojo que va fue más no no vamos carajo bien 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 la ha visto perfecta bueno en realidad no la vi pero bueno siempre que le pegamos ya a bocajar la rebota un jugador rival muchas veces es penal así que nada pero venga ya estaremos preparados para este penal o estaremos tan cansados que ni siquiera seremos capaces de meterlo vamos a intentarlo me parece que me ha quedado vale bien 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 vamos tener resuelto esos penalti resuelto bien carajo vamos 3 a 1 ahora sí ahora sí vale creo que si podemos ya decir aquí claro que tenemos otro partido resuelto y y nada y podemos ir restando ya el calendario un partido más ah vamos a pedir el cambio gente así yo creo creo y espero estar en lo cierto de que esto nos alcanza no creo que no se empate si no llegan pata del juego aquí para cortarse los huevos vale vale me van a cambiar ahora a ver gente yo no sé si simular o ver el resto yo creo que voy a mirarlo porque me da miedo me da miedo que el juego nos clave 2 bien 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 tranquilo 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 bien 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 ahora sí ahora sí ahora sí gente ahora sí ahora sí esto está acabado ahora sí podemos ya que vamos y vamos ya resultados ya minutos 76 4 1 esto sería vamos vale ya está listo tres puntitos más y para la saca un momento que parecía que estaba a punto de pedir el cambio o me lo ha parecido a mí a mí también yo creo que estaba fingiendo creo a mí me ha engañado a mí también a mí me ha engañado 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 Gracias.